Hace unos días se conoció la foto de Ruggeri volviendo en un avión privado con los dirigentes de River luego del sorteo. Y ahora el cabezón, a quien conozco porque fui compañero de él, hablé y sé lo que piensa, declaró lo siguiente en un sitio de River, yo les diría en uno de los sitios fetiches del oficialismo de River. Dijo lo siguiente el cabezón, escuchémoslo. Dejé de ser hincha de Boca, ahora soy fanático de River. En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba en su auto. Nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. Hasta ahí él repasa lo que fue un lapso de un año que fue el 84 cuando él se termina yendo, que Coppola hace este intercambio de Ruggeri Gareca por Tapia y Olarticochea. Sigo leyendo. Era una cosa de locos, en River fue todo lo opuesto. Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. A mí me parece que está muy bueno dejar en claro lo siguiente. Como primera medida que Ruggeri no es ni de River, ni de Boca, ni de nadie. Ruggeri es de él. Como primera medida. Un tipo que hace 10 años en el show del fútbol dijo lo siguiente. Ahora no puede venir a decir soy fanático de River. Porque no es que lo dijo cuando tenía seis años. Sí, a los seis años era de Boca, o a los diez años era de Boca, vine a Buenos Aires, empecé a jugar en River y me hice de River. Ahí está todo bien, no entremos en un fundamentalismo, boludo. Estamos hablando de un señor de cincuenta y pico de años que se sienta en un programa de televisión y dice, aún ya habiendo salido campeón con River, aún ya habiendo recibido bronca de los hinchas de Boca, ¿qué era? Hinchas de Boca. Y ahora, cuando ya todos nos dimos cuenta desde qué lugar habla Ruggeri, desde el lugar del interés, sale a decir que es fanático de River. Ruggeri es un mercenario, Ruggeri es un tipo que labura para el que le paga, que no tiene ningún tipo de bandera, ni de idealismo, ni de interés más allá que la guita. Esa es la verdad, gente. Ruggeri era un tipo que criticaba a la selección argentina porque no le daban un lugar en la selección argentina. Si le hubieran dado el lugar en la selección argentina, esto dicho palabras más, palabras menos por él, él hubiera dejado de criticar a Grondona. Lo de él con Grondona era una cuestión de que Grondona a él no le daba lugar, no era una cuestión de convicción o de forma de ver la vida. Ruggeri ahora sale y dice que es hincha de River, aunque claramente los hinchas de River a Ruggeri no lo sienten par. Sí, le reconocerán, salió campeón, jugó en Boca y después jugó en River, pero no lo sienten un hincha de River. Nadie puede sentir propio a un tipo que hasta hace un par de años decía que era de Boca y a los sesenta y pico de años dice que era de River. Todo esto es una apuesta en escena para justificar el por qué dice las cosas que dice. Porque Ruggeri durante muchos años nos hizo creer a nosotros que él hablaba de su lugar de ex jugador o de ex DT o de ex representante o de ex empresario de ex, de ex, de ex. No, él habla desde el lugar de su conveniencia económica. Porque incluso cuando sucedió aquel famoso episodio de la Copa América donde la empresa para la cual él trabaja se expresó en contra de la selección argentina para quedarse con los derechos del fútbol, él no sólo que fue parte del embate, sino que ni quiso disimularlo. Después se dio cuenta cuando Argentina estaba por salir campeón que todo el mundo lo puteaba e hizo el sketch de ponerse la camiseta, pero no podía disimular la cara de culo. Porque lo que verdaderamente le molesta a Ruggeri es que se deje de hablar de él como el último campeón. Ruggeri vivió muchos años, muchos años contando anécdotas y hablando de que era el último campeón con la selección argentina. Ese era todo su sustento. No había ningún otro tipo de sustento desde la dirección técnica porque le fue muy mal, desde la situación de representante de jugadores de fútbol porque, es más, hay muchos que ni siquiera saben que lo hizo. Ruggeri fue pasando por todos los lugares para poder conseguir dinero. Porque eso es lo que le calienta a Ruggeri. La guita. No le importa ni River ni Boca porque fíjense que lo que él señala es que cuando estaba en Boca, Boca no tenía plata, pintaban las camisetas, no tenían dónde concentrar. Lo que a él lo deslumbró de River, lo que lo enamoró de River, es las prestaciones que tenía River. Claramente uno puede decir me siento más cómodo en un lugar que otro. Pero fíjense que lo que verdaderamente a Ruggeri lo mueve es una cuestión de clase. Y Ruggeri se muere por pertenecer a esa clase. Clase que a él lo expulsa. Clase que de él piensa que es un burro. Clase de la cual él nunca va a poder ser parte real. A él lo llevan a los lugares para divertirse. No lo llevan porque respetan lo que piensa. Esa es la verdad. Que él lo quiera maquillar no va a hacer que muchos de los que conocemos a Ruggeri no sepamos que él no es fanático de River, que él no es fanático de la selección argentina, que él es fanático de él. Y nada más. Porque él quería que perdiera a Argentina en Sudáfrica y en Alemania. Porque no lo llevaron al seleccionado con Maradona y después, por su guerra con Grondona, él quería que pierda. Y me lo contó a mí. Que festejó, volviendo a la combi, la derrota de Argentina contra Alemania. Gente, esto es así. Está todo bien que ustedes no me crean. Está todo bien si ustedes creen que Ruggeri es un fenómeno. O que Ruggeri ahora es fanático de River. O que Ruggeri verdaderamente quería que Argentina saliera campeón. Es todo mentira. Ruggeri lo único que quiere es sacar beneficio de todo lo que hace. Beneficio económico. Acá no hay ni sentimiento ni ideología. Ruggeri es un tipo frío. Ruggeri es un tipo que ve todo como un negocio. Acá ustedes me dirán, bueno, Azaro, ¿qué tiene? Él está laburando. Él no tiene por qué querer a River. Bueno, bárbaro. Pero que no hable de fanatismo. Fanático no es Ruggeri. Fanático es el tipo que va a la cancha, que se toma un colectivo, o que va con su auto, que acompaña a su equipo donde juegue, que se tomó un tren de chiquito para ir a la cancha, que fue con su papá o con un amigo. Ruggeri no es fanático de River. Ruggeri es un tipo que va buscando de qué manera puede sacar provecho. Hoy es con esta dirigencia de River. ¿Por qué? Porque esta dirigencia de River, o por lo menos eso creerá Brito y compañía, les sirve tener a Ruggeri hablándole a los boludos en ESPN. Porque solamente los boludos miran ESPN. Entonces, un hincha no muy pensante puede decir cómo me representa Ruggeri. Cómo pelea Ruggeri por River. Ruggeri no pelea por River. Ruggeri tiene odio para con Boca porque Boca nunca lo aceptó. Porque para Boca Ruggeri es un traidor. Pero no solo porque se fue a jugar a River, sino por todo lo que hizo después. Porque Gareca no es querido tampoco por muchos hinchas de Boca, pero es mucho más respetado. Ruggeri es un tipo que durante toda su vida se la pasó hablando mal de Boca. Él maquilla la situación diciendo que lo que dice, lo dice porque le prendieron fuego la casa. Eso habrá sido la barra de Boca, pero no es la institución. Y Ruggeri es un tipo grande como para poder darse cuenta. Él lo que encontró en ese relato de que le prendieron fuego la casa y toda esa historia de hace 40 años, es un lugar perfecto para depositar su odio. Su odio hacia un club que lo ignora. Porque para Boca Ruggeri no existe. A Ruggeri le encantaría decir la verdad, pero no puede decir la verdad. Ruggeri tiene que encerrar todo este odio que tiene de clase, porque hay un odio de clase también para con Boca. Realmente, créanme que es así en el caso de Ruggeri. Y él prefiere ahora que River lo adopte. Él va a tener que buscar para sus últimos tiempos de vida, últimos 20, 30, ojalá sean 100 años de vida, un lugar, un lugar al cual pertenecer. Cuando habla de la selección argentina ya nadie le da pelota. La verdad es esa. Ya nadie le da pelota. Ya le diría que el 80, 90% de la gente no le cree nada a Ruggeri. Nada. Ya, es más, ya ni causa gracia Ruggeri. Antes sí causaba gracia. Ahora ya nos dimos cuenta todos de qué lugar habla Ruggeri, que no es un tipo que un día se enojó y dice lo que piensa. No, es un tipo que defiende intereses, intereses de la gente que a él le da beneficios. En este caso será River, capaz que volver en un avión, capaz que alguna u otra cosa, no lo sé. En el caso de la política sabemos perfectamente para quién juega Ruggeri y que recibió beneficios por haber jugado en la política. Y ya todo lo que él hace, todo lo que él hace, está sospechado. Huele feo. Ya no es el cabezón Ruggeri que hablaba desde su lugar de hombre pasional, que decía lo que pensaba. Un tipo que vuelve en un avión con los dirigentes de River, después se sienta en un panel y te quiere hacer creer a vos que lo que opina, lo opina porque lo piensa. Un tipo que días después da una entrevista a la página millonaria que es un sitio oficialista de River, como para seguir con esta puesta en escena, como para decir, bueno, vieron, ahora voy a seguir con esto de River, vamos a seguir, vamos a seguir metiéndole que volví en el avión y ahora voy a decir que soy de River. No es casual, gente. Ahora le agarró el amor por River a Ruggeri. Yo me acuerdo cuando Ruggeri me decía que era de Boca. Lo que pasa es que Ruggeri no es de nada, repito. Porque decía que era de Boca, pero a Boca lo detestaba. Si cada vez que podía lo aniquilaba. Y ahora dice que es de River. Y cuando River no le dé bola, lo va a matar a River. Si el día de mañana llega otra dirigencia y a Ruggeri lo aparta porque esa dirigencia cree que los arreglos que tenía Ruggeri con la dirigencia anterior ya no corren, Ruggeri va a matar a River. Y va a defender a aquel que le empiece a dar pelota. Esa es la verdad, gente. Ustedes busquen en Google qué es ser un mercenario. Bueno, eso es Ruggeri. Un mercenario. Un tico que por dinero hace lo que haya que hacer. Esa es la verdad. Todo lo demás es verso. Todo lo demás es un personaje que él quiso construir para disfrazar su verdadero objetivo que es ganar Guita. Ganar Guita. Pero, repito, ya está gastado. Ya no pega a Ruggeri. Ya no genera a Ruggeri. Y le dedico este video porque hay mucha gente que todo el tiempo viene a este canal para escuchar cosas que en otro lugar no escuchan. Bueno, sepan que yo, conociendo a Ruggeri, sé perfectamente que a Ruggeri no le importa ni Boca, ni River, ni la selección. Le importa solamente él. Porque me contó a mí lo feliz que estaba cuando Argentina perdió en Alemania porque no hubiese soportado que la Argentina de Grondona salga campeón del mundo. Es decir, él prefirió ganar su batalla personal que ver al pueblo argentino campeón. Les mando un abrazo grande. Gracias a todos por estar ahí. Y la verdad es que nosotros, los hinchas del fútbol, sabemos cuando un jugador es hincha, que son poquitos, y cuando un jugador lo que quiere es vender humo. Abrazo grande. 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 Abrazo grande.